¿Te acuerdas el dedo medio que cuando está desequilibrado tiene mucha rabia, se siente impotente? Y cuando está equilibrado, sabe, puero, valgo y que son los dos meridianos, vesícula, billar y hígado que corresponden. Y lo bonito es que podemos reemplazar en el inconsciente con la digitopuntura y también con el juego curativo, es de saber que el niño no tiene, puero, valgo y sabe que es orgulloso de sí mismo y los demás también. Empieza donde el gran dedo del pie, sube por altar medio, por tres yin, por cerca de origen del yin, por alegría y risa, circunda los órganos sexuales, hay una parte interior que sube y pasa al hígado y vesícula billar y sale otra vez donde nutrimiento y sustento. Una parte interior pasa por los pulmones hasta soltar. Otra parte interior pasa por la trajea, va al ojo, una parte se escunda la boca y otra parte del ojo hasta el chakra de corona. El meridiano del hígado empieza donde el gran dedo del pie al interior de la uña y sube hasta el punto tres, altar medio. Sube y pasa por los tres yin, donde se encuentra con el meridiano del vaso, punto vaso seis. Sube al interior de la pierna hasta llegar a una mano debajo de la rodilla, cerca del origen del yin. Sube al interior de la pierna hasta llegar al punto hígado once y hígado doce. De allí hay una parte interior que circunda los órganos sexuales y sube para encontrarse con el canal central en el centro y sube hasta la penúltima costilla. De allí hay una parte interior que circunda el hígado, la vesícula billar, y sale en el punto hígado catorce, que está en el segundo agujero. De allí hay una parte interior que sube y atraviesa los pulmones para llegar al punto soltar, que está donde termina la clavícula, un poco abajo, pulmón número uno. De aquí hay una parte interior que sube por la traquea, que sube hasta los ojos. De los ojos hay una parte que baja y circunda la boca, y del ojo hay una parte que sube hasta el chakra de corona. Hacemos ahora el tratamiento del meridiano del hígado. Como punto fijo tienes nutrimiento y sustento donde terminan las costillas del primero y segundo agujero. Esto lo juntas con el altar medio, que está donde el gran dedo del pie hasta que no puedas seguir más. Siente la pulsación, entra con un dedo invisible y busca la fuerza del elemento madero. Siente la pulsación. Este puedo, también en nutrimiento y sustento. Y los conectas. Te quedas en nutrimiento y sustento y subes a tres dedos encima del maléuolo al punto tres yin. Siente la pulsación. Entra con un dedo invisible para encontrar la esencia. Puedo, valgo. Siéntelo, siéntelo, siéntelo también en nutrimiento y sustento. Entra también y conecta. Ahora, vas al punto origen del yin. Una mano debajo de la rodilla. Una mano debajo de la rodilla. Sientes la pulsación. Entra para buscar la esencia del elemento madera. Puedo. Y conectas con nutrimiento y sustento. Subes con la mano ahora a alegría y risa. Siente el punto. Entra en el punto alegría y risa para encontrar la esencia del punto, la fuerza. Este saber. Este saber. Puedo. Puedo. Valgo. Puedo. 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 Y conecta los dos puntos imaginándote ver la conexión. Imaginándote sentir la conexión. Te quedas en nutrimiento y sustento. Puedo. Y con la otra mano vas al punto soltar que está donde termina la clavícula. Bajas un poquito. El punto soltar. Siente la pulsación. Entra también. En nutrimiento y sustento. Y conectas los dos. Y terminas haciendo una tracción del cuello que te aconsejo hacer siempre porque hay muchos meridianos que pasan por el cuello y entonces se puede como quedar un poco gestionado si hemos liberado energía. Entonces con la mano derecha vas del lado izquierdo mirando a la izquierda debajo de tu oreja. Haces presión. Haces presión con los cuatro dedos en ángulo recto y lentamente empujas delante de tus dedos y la empujas hasta el centro. y haces lo mismo del otro lado con la mano derecha debajo de la oreja con presión hasta que sientas esta salchicha de energía delante de tus dedos que vas empujando hasta tu centro del cuello. Hacemos el tratamiento del hígado como punto fijo. Hacemos el punto nutrimiento y sustento en las costillas con el punto altar medio. Siente la pulsación. Entra en los puntos para encontrar en la profundidad del punto la esencia del elemento madera. Puedo. Valgo. Y conecta los dos. Viendo la conexión a través de tu cuerpo e imaginándote sentirlo también. Te quedas en nutrimiento y sustento y con la otra mano vas tres dedos encima del maleolo de tu cuerpo interior a tres yin. Sientes la pulsación. Entras para encontrar la fuerza, este puedo, valgo y conectas con nutrimiento y sustento. Puedo. Vas a origen del yin, una mano debajo de la rodilla. Sientes la pulsación. Entras y encuentras la esencia del elemento madera. Puedo. 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 Valgo. Y conectas con nutrimiento y sustento. Te quedas en nutrimiento y sustento y vas en la ingle a alegría y risa. Sientes. Sientes. También en nutrimiento y sustento entras para encontrar ese saber. Puedo. Puedo. Valgo. pato del día. Y conectas. Y conectas. Te quedas en el nutrieniento y sustento y vas al punto soltar Entras otra vez también en nutrimiento y sustento y conectas y terminas haciendo una tracción del cuello ¡Gracias! Gracias a todos